Si tenés talento, si no tenés talento, si sabes hacer algo, si no sabes hacer nada, igual my friend, querés salir en televisión, vení al casting para Tercer Tiempo, donde buscamos gente como vos, y mamá un querida, como vos, bueno, también como vos. Te esperamos este sábado desde las 9 hasta las 13 horas. ¡No faltes!